¿Qué es la producción de los ángeles? 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 Bueno, felices, tres nominaciones y eso es una alegría para el pueblo, una alegría para Colombia, para el pacífico colombiano y contentos, con ganas de ganar. Muy bien. ¿Y cuándo vinieron a los Estados Unidos? Nosotros llegamos hace tres horas. ¿Hace tres horas? ¡Oh! ¿Y cómo la están pasando? Muy bien, la estamos pasando muy bien. Llegamos, vinimos a la ceremonia, salimos nominados, estamos muy felices, más que felices. Platíquenme un poco de la colaboración con Tego Calderón que tienen ustedes. Tego Calderón, un gran maestro, siempre del lado de Colombia donde nosotros somos. Él es una de las personas de admirar el pionero y muy felices de que esté nominado con nosotros y lo digo ahora, estábamos en deuda de poner a un sabio y a un poderoso como él en estas cosas. ¿Y cuáles planes tienen para el año que viene, 2013? La idea es terminar este primero que todo con la motivación de hacer buena música, de seguir compartiendo nuestro álbum, eso es lo que hay, con muchísima gente. Y, no sé, el próximo año hacer un tour en los Estados Unidos, ir a lugares del Caribe y de Latinoamérica que aún no hemos ido. Y ahí estamos, seguimos moviéndonos, siempre Chucky está moviendo su música. Eso es lo que hay, como decimos nosotros, that's what's up. For more exclusive coverage of our latest news and entertainment, be sure to subscribe to our Black Tree TV channel, and don't forget to click on either arrow on either side to watch one of our most commented videos. Giselle, ¿cómo te sientes hoy día con tu rol de presentadora? Me siento feliz, me siento muy emocionada por todas las personas, los compañeros que fueron nominados y los admiro cantidad, imagínate, tienen el talento, la bendición de poder expresar su talento, sus emociones a través de la música, componiendo, cantando.